Hola amigos, en esta ocasión iremos al subponente de la ciudad para conocer uno de sus rincones que más ha cambiado en el último siglo. Me refiero a los jardines del Pedregal. Los orígenes del llamado Pedregal se remontan a inicios de nuestra era, cuando entre los años 100 a.C. y 100 d.C. el volcán Chitle hizo erupción, y el flujo de su lava cubrió y destruyó un área cercana a los 80 km2, incluyendo también la ciudad prehispánica de Cuyhulco, y cambiando así para siempre el paisaje y el ecosistema de la zona, que pasó de ser boscosa para convertirse en un páramo estéril al principio, pero después llenó de vida con diferentes microclimas y una gran diversidad de flora y fauna, pero al mismo tiempo agreste e inaccesible para el ser humano. Ya en el posclásico, los mexicas llamaron a la zona Tetlan, que quiere decir lugar de piedras, o Texcalan, que significa paraje de rocas, y la población más cercana era el actual San Ángel, que era conocido como Tenanitla, cuyo nombre quería decir, junto a la muralla de piedra, en clara alusión al pedregal. También se dice que en esa época, las autoridades mexicas desterraban a los condenados a ese lugar, para que murieran mientras deambulaban por aquellos desolados parajes, casi siempre mordidos o picados por animales venenosos. Tras la conquista, el lugar siguió siendo considerado inaccesible, y fue llamado Malpaís, un lugar propio de curiosos exploradores, alemanias y bestias, pero también refugio de delincuentes. E incluso, ya en el siglo XIX, fue considerado como una barrera natural infranqueable durante la guerra contra Estados Unidos, pero no fue así y el ejército estadounidense penetró por ahí en 1847 para librar la batalla de Padierna. Por su bello y único paisaje, el pedregal ha llamado la atención de exploradores como Alexander von Humboldt y Andrés Manuel del Río, pero también ha servido de inspiración a diferentes artistas como Diego Rivera, Gerardo Murillo, Doctor Arl, Carlos Pellicer y Armando Salas Portugal, quienes lo visitaron, describieron, pintaron y fotografiaron en los siglos XIX y XX. Sería a mediados del siglo XX, con la planeación de la ciudad universitaria en sus terrenos, que el pedregal cambiaría para siempre. En 1945, Diego Rivera publicó un documento llamado Requisitos para la Organización del Pedregal, en el cual concebía la edificación de un gran fraccionamiento en el que las casas y jardines fueran un santuario contra el mundo moderno y con espacios para la meditación y el cultivo de los valores espirituales. Basado en ello, el urbanista y arquitecto Carlos Contreras realizó por encargo del también arquitecto Luis Barragán el anteproyecto urbano Jardines del Pedregal de San Ángel, en el cual, respetando el flujo de lava, trazó calles y avenidas basadas en el diseño del paisaje con la asesoría del pintor Doctor Arl. Y nombró a dichas calles y avenidas con nombres como Lava, Crates, Roca, Fuego, Lluvia, Nubes, Xitle, entre otros, exaltando así el paisaje circundante. Fue así que Luis Barragán compró, junto con otros socios, los terrenos aledaños a la ciudad universitaria para urbanizarlos. Comenzando las obras en 1947, para 1950 estaba concluida la primera casa, obra conjunta de los arquitectos Max, Cheto y Luis Barragán, diseñando así un desarrollo urbano en el que el paisaje rojoso-volcánico coexistiera con construcciones modernistas y funcionales en grandes terrenos. El fraccionamiento fue en un principio una intervención urbanística y paisajística que sustentó las soluciones paradigmáticas de las cuales surgiría la arquitectura residencial moderna mexicana. Más tarde participaron también otros arquitectos, destacando Pélex Candela, Manuel Rosen y Francisco Artigas, entre otros, construyendo otras muchas casas en el Pedregal. Desafortunadamente, en los años 70 y 80, el concepto perdió su esencia original, dando paso a una mayor densidad de población y de construcciones de otros estilos, y también empezando a desaparecer las construcciones originales. En su momento, los jardines del Pedregal, y desde su inicio, detonaron la plusvalía de la zona y también el desarrollo económico de sus alrededores, urbanizándose así un área que por siglos fue considerada como inhóspita para el ser humano, pero al mismo tiempo, terminaron también con un ecosistema rico y diverso, del cual hoy solo queda una mínima parte. Actualmente, el Pedregal, los jardines del Pedregal, es una zona rica e icónica de nuestra ciudad, pero también en peligro ante el desarrollo inmobiliario descontrolado, que impone en peligro su patrimonio ecológico, pero también arquitectónico, por lo que se estima que actualmente solo sobreviven 60 de las casas originales del fraccionamiento, que en su momento fue símbolo del modernismo mexicano, y que bien vale la pena conocer y proteger. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta Nuestra Ciudad Fantástica. Para yoimpluyo.com, Carlos Porteo.